Rarararararara Yeah Es el sonido criminal La miseria que Ah UGC Venetando Yeah Swee La S3 P Es el sonido criminal Que hoy viene a rapear Pero mi no sonido del alma No me puede parar Siempre en las mismas horas Pensando siempre en hip hop Es el sonido criminal Que trata del que la vida se vacila No de él que habla más Siempre voy para el compás Soy un ass para rapear Es la miseria La Swee Y la UGC El sonido underground El rap, el sentimiento, lo acelera, rap del gueto, esto sí es la escuela de esencia Que viene de mano, no sé si me captas corriendo de chapas, acudiendo la transmisora, se marca Chica, el estilo en la palabra, es el sonido criminal, aquí la furia se desata Aquí la furia se desata Se desata, esto es Calle C Productions El tráfone crime, sonido clandestino, sonido del delito Yo con mis homies, los grifos nos armamos Yo y mis compas, tus tropas matamos Acá el mala facha, allá los doyacos Ahora les hago, decían ser buenos, ni para el arranque Grabando en malearte, dos micros es mi arte Rima que te parte, yo y mi arranque Ser estricta está en los controles y el sonido Mezclando los vinilos, mítico sonido Así sonamos los putos en el asfalto Calla que te parto, dos micros producciones en el acto Mejor pasa el guaro, hay que celebrarlo Son crime, donde yo me enfoco Llega el Johans One, donde te desfoco Te quedas loco, debajo del moco Sigo yo fluyendo, expresando mi talento Yo me quedo adentro, sigo yo saliendo La calle es mi lugar preferido Donde mucho he aprendido, pero nunca me he perdido Siempre sigo con la humildad de mi barrio Son crime, lo que yo te traigo Donde yo vacilo, en la calle, en la noche Con los tragos, con los panas Y con muchas ganas Y con muchas ganas Disparo palabras certeras, enteras Con puertas selectas, concretas, dejándote brisa Precisa que huele y que sueña Intentas copiarme, intentas tenerme No puedes tú verme, no puedes cogerme Partiste los dientes, en esto mi ambiente En esto se siente la miseria crew Se hace presente Botando candela que nadie nos prenda en escena Tarima, moviendo los cuellos Mi espelda es una devora, perfora con tu estilo Mi rima es la neta, perfecta que entra Sonido criminal La miseria crew La nota que hay Por las calles en San Carlos Santa Anita y Atucucho Si quieres, se me está perfecta Mezclada con presión Pregunta por la miseria crew Que está en acción Llega el Sprite Esto es HipHop con les weed Vamos a rapear los parlantes Vamos a explotar Sonido clandestino En la capital esto es rap Junto a ese beat Sonemos este hip Y prendamos este weed Vamos a volar Junto con los panas de la miseria Y la ufe crime Esto es sonido que no va a parar A cualquier oído Va a acribillar Esto es sonido underground Esto es de casa Ya suena en la calle Mis frases al igual Con los compases los tomo Acá en la noche Vacilo esos borros También corremos de los tombos Huye, huye Que es el sonido Y no va a parar Clandestino Yo Sonido criminal Que te traemos Estilo flow ¿De qué tenemos? Simplemente vuelvo Peando los gomelos Criminal es weed De al principio a fin No puedes contra mí Estilo más que ti Pintando las verdades Como arfil Acuérdate de mí Acuérdate del beat Sonido alguien gran Criminal Has decido lirical Las verdades desde Santa Rap Escucha lo que suena en tu oreja Sonido difícil de igualar La miseria Las we go El crime No puedes comparar El sonido de cabrones El sonido de este rap De puto Northside La calle Talento Que viene a arrebatar No puedes contra mí Cualquiera de estos más Cualquiera de estos más Crea el phone Y también el small Igual que el damer y black Creando un buen plon Aquí todos los panas Entran en acción Dos micros calles de producción Es la conexión Así que vamos dele Que suene ese beat Desde a tu cucho Cerece Cultura rap de street Hip hop de corazón Nos marcamos en la piel Hip hop cultura urbana Escrita en un papel Retumba tus oídos Y escucha algo genial Pues encende tu clip Con sonido criminal Este es el buen sonido Que se que te va a gustar Te quedaste loco Para ti es algo normal Que tal Hacemos rap Y ahora somos siete Rompiendo barreras Y causando un gran desastre Mientras creativas Sacando un buen arte Sonido criminal Es lo que ahora lo escuchaste Lo que ahora lo escuchaste Lo escuchaste Sonido criminal En la capital En la esquina Los barretos Y un buen freestyle Sonido criminal En la capital En la esquina Los barretos Y un buen freestyle Sí, esto es La miseria Club, brother SW Urbefunky Flying En la puta casa CRS Está en los controles El mundo del 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 ¡Suscríbete!